... Acaba de ocurrir un lamentable hecho aquí en esta zona y usted nos puede contar algo. Siempre hay movimiento en esta cuadra los sábados. Y, digamos, yo estaba esperando el técnico de telefónica que tenía que venir sábado a la mañana. Así que yo varias veces miré por mi ventana por si aparecía el técnico. Cuando vi un movimiento extraño en la casa de enfrente, bueno, un ratito después crucé y ahí me enteré que aparentemente... Sé que habían ido a la feria ellas. Son mayores las dos, ¿no? Sí, sí. Profesoras de dibujo, dos hermanas, muy correctas. Habían ido a la feria porque me dijo mi vecina de al lado que fue en definitiva la que escuchó el grito de, digamos, la que corrió mejor suerte. Bueno, sé que una de ellas la mataron. ¿La mataron? Sí. ¿Se sabe cuántos delincuentes eran? No, no se sabe nada. ¿Se sabe si la estaban esperando adentro? Porque si supuestamente fueron a la feria, capaz que la venían siguiendo. Probablemente eso era lo que se suponía, ¿no? Lo que suponían los vecinos que entraron por algún lado. O cuando volvían, porque si fueron a la feria... O sea, mi vecina me dijo que hace un ratito las crucé en la feria. Ellas siempre salían con el cochecito y que estaban muy golpeadas, por lo que me dijo la vecina. Estaban atadas y golpeadas. ¿Atadas las dos? Sí. Digamos, la que pudo pegar el grito y creo que la puerta estaba abierta, sin duda se tuvo que arrastrar. Un hecho terrible. Sí. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Acá en la zona es común que pasen este tipo de cosas? Yo supongo que esta es una zona liberada. Es muy llamativo que dicen que hay muchas cámaras en Quilmes. Acá no hay ninguna, esto es centro de Quilmes. Para mí es una zona liberada. Porque hemos hablado con muchos vecinos así fuera de cámara y nos han dicho que realmente es una zona muy peligrosa. Sí, es una zona liberada. ¿Hay algún asentamiento cerca por acá? No, cerca, cerca no tenemos ninguno. Digamos, el más próximo es Citatí, pero... Sí, que está lejos. Está lejos. Pero no, cerca no hay ningún asentamiento. Y las veces que ustedes han visto que han tenido hechos de inseguridad. Gente joven, ¿no? Sí. Pero bueno, también me dijeron que de 8 o 9 hay una moto que pasa. De 8 o 9 de la noche hay una moto que sé qué pasa, me lo dijo la vigilancia que yo pago mensualmente, que me dijo que tratara de evitar ese horario porque hay una... Digamos, tiene ese horario de liberación. O sea que usted tiene la policía que la tiene que cuidar y aparte tiene que pagar una vigilancia. Sí, sí, es así. Es el país del revés este tema. Entiendo que no se mejora el tema de seguridad. Señora, buenos días. Usted es vecina de la zona. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Y entraron... Fue una entradera. En realidad entradera no, porque ya estaban adentro las personas que entraron en la casa y se encontraron seguramente con estas... Estas personas eran 5. ¿5 delincuentes? 5 delincuentes que estaban adentro de la casa. Los ataron y la... Las ataron y a una la asfixiaron porque la cubrieron con algo. ¿Le pusieron una bolsa en la cabeza? Sí, algo de ropa era, parece que... La ataron, estaba atada. Yo, cuando vimos, nosotros nos entramos porque ella quedó la puerta abierta y se arrastró una de ellas hasta la puerta. Y así pegó el grito, nos llamó y pudimos ir a socorrerla. Pero una ya estaba muerta. Usted fue la primera que se llegó al lugar. Sí, una y con una amiga. No, pero ya no es la primera vez que les pasaba a ella. ¿Ah, no? Ya hace poco también le quisieron entrar que nosotros las escuchamos y fuimos a ayudarlas. Y se escaparon los tipos. Pero acá es terrible como están pasando estas cosas. Me decía una señora recién que parece una zona liberada. Sí, eso es lo que parece. A todos los vecinos que hablan, algo les pasó. Es una cosa increíble porque el lugar es un lugar medianamente lindo. Sí, parece tranquilo y todo, pero es tremendo cómo está todo esto. Y creo que deben ser como tres o cuatro veces. Dos veces le entraron. ¿Dos veces le entraron acá ya? Sí, sí, ya. Alguna vez le entraron por atrás. Le desvalijaron todo. O sea que lo tenían ya... Se ve que tienen fichado. ¿Y ahora pasó exactamente lo mismo? Sí, pero se ve que ya estaban adentro los tipos. Ellos fueron a la feria. Venían de la feria. Yo las vi en la feria. Pero no me imaginé que iba a pasar esto. ¿Qué edad aproximadamente tenían? La que murió, 80. Y 84 tendrá la mayor, la que está... El nombre y el apellido, ¿usted lo conoce? Sí, Nilda Ponti y Teresita Ponti, la que falleció. ¿Teresita Ponti la que falleció? Sí, sí, es farmacéutica era. Sí. Bueno, realmente es preocupante todo esto. Estamos muy preocupados. Muy, muy, muy preocupados. Así que no sé. Vamos a ver qué pasa. No se puede hacer nada. Qué situación también la suya al entrar y encontrarse con semejante cuadro. Fue tremendo. Aparte le dieron vuelta la casa. Terrible. Muy feo. Muy feo. Sí. Bueno. ¿Tiene algún otro familiar las señoras estas? No, porque hace un mes y medio falleció la otra hermana. Y le quedó una sobrina nada más. O sea, tiene muy poca familia.